¿Cómo van? Chicos y chicas, ¿cómo van? Bien, hemos aprendido muchas cosas, hemos disfrutado, vi que buscaron un tesoro. ¿Y qué fue lo que encontraron? Un triángulo, muy bien. El triángulo ya lo hemos conocido, ¿cierto? Ya lo hemos conocido, ya lo hemos conocido, ya lo hemos conocido, ¿cuántos lados tienen? ¿De qué color fue el que la profesora les trajo el triángulo? ¡Rojo! ¡Qué bien! Y resulta que yo traje también otro amiguito, un amiguito que ustedes conocen muy bien. ¿Quién será? ¿Qué? ¡Ay, el número uno! ¡Muy bien! Miren mis amores, yo hoy les trajo el número uno. Recuerden que el número uno fue el primer numerito que aprendimos a reconocer, su cantidad, cómo se escribe, si lo ven. Muy bien, amores. Y resulta que el número uno, miren, tiene unas rayitas por dentro y tiene unas flechitas y unos números. El uno, ¿cómo se hace el uno? Así, miren, es como una casita, un techito y baja. Miren, la flecha nos indica, amores, yo no puedo empezar por acá y terminar por acá. No está bien. El número uno empieza con su casita, con su techito. Y baja, ¿lo vamos a hacer? Miren, miren, me pongo acá y voy a pasar, subo, 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 volteo y baja. ¿Sí ven cómo se hace el número uno? Ese es el número uno. El uno es un soldado haciendo una instrucción. Otra vez, todos. El uno es un soldado haciendo una instrucción. Yo por aquí traigo una canción del número uno, ustedes la quieren cantar conmigo. Dice, el uno es un soldado con una gran nariz, exacto y delgadito y siempre hace hachís, hachís. Si quieres escribirlo, empieza por la nariz, sube, sube, sube y baja que esta canción termina aquí. ¿Sí ven cómo es el uno? Comienzo con su nariz, subo, 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 bajo, bajo, bajo y esta canción termina aquí. A ver, yo les voy a preguntar algo a ustedes. ¿Cuántas narices tenemos? ¿Cuántas narices tenemos? Una sola nariz. Sí, miren, número uno. ¿Cuántas boquitas tenemos? Una boquita. Muy bien. Ay, ¿cuántos ombliguitos tenemos? Un ombliguito. A ver, ¿cuántas profes Cata tienen ustedes? Una sola profe que se llama Cata, porque la otra profe se llama Laura. Entonces vamos a definirnos del número uno con la canción. El uno es un soldado con una gran nariz, es alto y delgadito y siempre hace achís, achís. Si quieres escribirlo, empieza por la nariz, sube, sube y baja, baja que esta canción termina aquí. Digámosle, chao, ¿no? No, no se escuchó. Digámosle, chao, ¿no? Nada, pero más duro. Digámosle, chao, ¿no? Y yo me voy a ir también, le digo chao, ¿no? Y voy a escuchar, voy a ir a buscar a la profe Laura. A ver dónde está, que se me perdió y aquí en el hatín. Ahora nos vemos, chao. ¡Hola hermosos niños y niñas! Las de semillitas del futuro. Yo soy la madre naturaleza. ¿Cómo están? Ustedes no me conocían. Hoy vine a este jardín tan hermoso. Les cuento algo. Ustedes tienen un jardín precioso. Miren, están rodeados de árboles, de plantas. Tienen unos hermosos animalitos. ¡Ay, me encanta este jardín! Pueden disfrutar del cantar de los pajaritos. ¡Ay, a mí me encantan estos espacios que son naturales! Porque yo soy ¿quién? La madre naturaleza. Y cómo les parece que hoy, ¿saben por qué vine a visitarlos? Llamen la profe Laura y la profe Catalina. Porque yo quise venir. Ellas me dijeron que ustedes este mes van a aprender mucho. Sobre la tierra, sobre los animalitos, sobre todos los seres vivos que los rodean. Entonces yo quise venir a visitarlos y a invitarlos a que participen de todas estas actividades. Donde van a conocer mucho más acerca de mí, de la naturaleza, de cómo cuidar los animalitos. Hasta el bichito más pequeñito, ¿cómo se protege? La tierra, porque la tierra necesita que la cuidemos porque es nuestra casa. Es el lugar donde vivimos, el agua, las plantas. ¡Claro! Es muy importante porque ustedes son, miren, los protectores de todas estas maravillas que tenemos. Entonces vamos a aprender muchísimo. Buenísimo, qué vico, por eso estoy acá con ustedes. Y les traigo una hermosa historia de unos animalitos de la granja. ¿Ustedes la quieren escuchar? Bueno, van a ir conmigo para que la escuchemos. Vamos, yo los voy a invitar. Vamos con todas mis hojitas. A mí me encantan, miren. Está rodeada de todas... ¡Ay, miren mi amiga la cabrita! ¡Hola, señora cabrita! ¿Cómo estás? ¡Miren, ella me quiere saludar! ¿Y cómo les parece que miren a quién traje? Traje a unos amiguitos de la granja que se llaman como... La oveja y la gallina. ¡Ay, cómo les parece que un día se encontraron estos dos amiguitos y estaban como enojados! Estaban así de mal humor. Y la oveja decía... ¡Ay, señora gallina! ¿Qué es este calor el que está haciendo? ¡Este montón de lana hace que me dé mucho calor! ¡Ay, yo quisiera quitarme toda esta lana! Y estaba muy enojada. Lo mismo la gallina. Dijo... ¡Ay, yo con estas plumas que me pesan tanto no puedo caminar, ni puedo correr! ¡Ay, qué pereza! Yo quisiera que me cortaran estas plumas. Y estaban como enojadas. ¡Ay! Cuando de pronto... ¿Cómo les parece que miren quién llegó? ¡Ay! Llegó el lorito. ¿Cómo es que es el lorito? ¡Lorito! ¿Quiere cacao? ¡Lorito! ¡Lorito! ¡Corre! 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 Y el lorito les dijo... ¡A ver! ¿Qué es la pelea que tienen ustedes? ¿Ustedes no saben que cada uno es único con lo que Dios y la naturaleza les ha dado? Y ellos eran enojados. ¡No! ¡Pero es que mira qué calor con esta lana! ¡Ay, mira qué calor con estas plumas! ¡Y me pesan mucho! Entonces el lorito les dijo... ¡Ah! Bueno... Entonces si están tan aburridas, ¿por qué no se cambian? Tú te pones las plumas y tú le das la lana a la gallina. ¡Ay! ¿Cómo les parece? Y decidieron hacer eso. La oveja le iba a dar la lana a la gallina. Y la gallina le iba a dar las plumas a la oveja. ¡Ay! Vamos a ver cómo quedaron. ¡Ay! Mira cómo quedó de chistosa la oveja. La oveja decidió ponerse aquí. ¡Ay! ¡Plumas! ¡Ay, amiguitos! Y miren lo que hizo la gallina. Se puso, ¿qué? ¡La! Muy bien. La lana de la oveja. ¡Ay! ¡Ay! Y miren lo que pasó. Miren quién llegó. ¡Ay! Miren quién llegó. Cuando de pronto llegó esta amiguita abejita y les dijo. ¡Ay! ¡Seguro que todavía no están contentas! Ahora, ¿cómo se sienten. Cuando de pronto la oveja, la gallina decía. ¡Ay! ¡No! Yo extraño mucho mis plumas. Estas lanas son incómodas. No estoy acostumbrada a ellas. Y de pronto la oveja también dijo. ¡Ay! ¡No! Estas plumas me pican. ¡No! Yo quiero que me devuelvan la lana. Entonces, esta abejita les ayudó a hacer magia. Y a que cada uno volviera a ser como la naturaleza los trajo al mundo. Dios, cuando hizo la creación. Y así volvieron a ser muy felices. Porque entendieron que cada una era única como Dios la había creado. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Zapatito roto, mañana te cuento otro. ¡Ay! ¡Qué rico! Espero que lo hayan disfrutado mucho. Y que a partir de hoy, acompañen a las profes en este viaje maravilloso. ¡Ay! Donde van a explorar y van a aprender. ¡Hola, padres! ¿Cómo estamos? ¡Muy bien! ¿Veniendo donde estoy? Estoy en el Rincón Multimar. ¿Y por aquí me encontré? ¡Muy bonito! ¡Ya tengo que apreciar el rincón! ¡Escuchen cómo se llama! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¿Cómo les pareció todas las actividades que realizamos el día de hoy? ¿Les gustó? ¡A mí me encantó! A ver, ¿qué fue lo que encontraron con las dos de Laura? Ustedes encontraron una figura geométrica. ¿Cuál era? ¡El triángulo! ¿Y de qué color era ese triángulo? ¡Rojo! ¡Ah! Y también recuerda que vimos cómo no vemos las bacterias, de cómo es de importante lavarnos las manos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Y también hicimos qué! ¡Muy bien! ¡A ustedes recuerdan todo! ¡La granja! Es el libro historia que nos contó la propia Laura y la invitación que nos hizo a participar en todas las actividades de este nuevo proyecto. ¡Qué lindo! ¿Y qué les parece? Sí, vamos terminando, pero ¿cómo vamos a terminar con las actividades que vamos a realizar en nuestra casita? En el libro vamos a realizar la página setenta y nueve. ¿Qué página? ¡La setenta y nueve! ¡Muy bien! ¿Y saben qué? También vamos a trabajar en nuestro amigo cuaderno de regletas. Yo sé que les gustó mucho y yo lo tengo por aquí. Porque resulta que vamos a realizar dos páginitas de este amiguito. Las voy a buscar... ¿Dónde están mis vaginitas? Recuerden que los cuadernos y los libros hay que tratarnos con mucho amor, con mucho cuidado para que no se nos maltrate. ¡Ah! ¡Ah! Si ustedes supieran la actividad que vamos a hacer. Miren. Vamos a realizar esta actividad. ¿Dónde está qué? Ustedes ya conocen este amigo. ¿Cómo se llaman? Es unita tierra. Y resulta que acá abajo vamos a realizar unión de puntos de las X. ¡Ah! Así como cuando están en el mapa del tesoro. Así. Y vamos a colorear este hermoso planeta. ¡Ay! Esto es una profesión. Ustedes recuerda que trabajamos las profesiones. ¿Qué profesión es esa? Es una enfermera o una doctora. Y miren que ella tiene arriba en su sombrero y en su botequín una cruz. Esa es la actividad que vamos a realizar. Vamos a hacer unión de puntos de cruces. ¿Sí ven? ¿Qué páginas son? Claro, ella escribió una página. La página número 7 y la página número 8. Vamos a recordar de nuestro libro la página 79 y de nuestro cuaderno de retas la página 7 y la página 8. ¿Listo? Para que lo tengamos muy, muy, muy presente. ¿Y qué les parece si hacemos un cuero o vamos a hacer un pollito? ¿Les parece? Bueno, síganme por acá. Yo tengo un marcador. Y miren lo que hay acá. Hay un letrerito. ¿Ustedes conocen los colores? A ver, díganme cuáles son los colores que ustedes conocen. A ver, yo escucho que dicen rojo. ¿Cuál más? Naranja. ¿Cuál más? Ay, no, 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 es que me dicen muchos colores y no los es... Mis amores, ya me dijeron muchos, muchos colores. Yo sé que también me dijeron muchos colores, que a ustedes les gusta mucho. Entonces, miren lo que dice mi carta. Mi carta dice, es de color naranja. Ustedes van a ayudar a averiguar de los objetos que hay, de los tres, contémoslos. Uno, dos, tres. ¿Cuál es el del color naranja? ¿Será que estas bananas son de color naranja? No, ¿de qué color son? Amarillas. ¿Será que esta pantalonita es de color naranja? Tampoco. Es de color azul. Me queda solo un dibujo. ¿Qué es esto? Una zanahoria. ¿Y de qué color es la zanahoria? Naranja. Muy bien. Descubrimos cuál era el del color naranja. Y lo voy a encerrar. Ustedes saben mucho y descubren muchas cosas. Y les cuento algo. Como ustedes saben mucho y descubren muchas cosas, llegó el momento de despedirnos. Nos vamos a despedirnos con mi amiga la maricosa. Le vamos a cantar a los niños, pero no se pongan triste, porque mañana nos vamos a volver a encontrar, nos vamos a volver a ver con la profe Laura, donde vamos a aprender y disfrutar muchas cosas más. ¿Qué sorpresa nos traerán mañana los profes? No sabemos. Tienen que volver a ver los videos para encontrar la sorpresa. ¿Listo? Digámoslo. Hasta mañana, hasta mañana, ya me va, ya me va, para mi casita, para mi casita, con la mamá y con papá. Yo les voy a mandar un beso hacia mi puerta. Y un abrazo así enorme, enorme, enorme y muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Dios los bendiga y mañana volveremos. Chao, los quiero mucho.